¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero bien. Bueno, en este video va a ser un poco breve. Vean qué momia, especie de momia pueden comprar en este momento ya que es un nuevo traje y bueno, pues lo pueden adquirir sin ningún problema. Como ven, imagínense, esto es algo muy gracioso y bueno, muy nuevo. Qué ingenioso que haya este tipo de trajes para que los puedas usar. Vean cómo es una momia caminando. Hasta me da risa. Vamos a vender este carro tambien. Viene ante alguien una momia manejando. De veras, este es una momia. Vamos. Vamos. Y pues bueno, esto me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Ah, me gusta el juego. O sea, ahorita ya. Ya he juntado algo de dinero y pues bueno, vean, en este traje pues ya lo he gastado. Y vamos a por más. Vamos a recabular dinero. Y vete tú. Y bueno, pues. Vamos a regresarnos al lugar. No, no, vamos. Vamos al otro lado. Y donde creen ustedes? ¿Dónde? Ahí, por acá está. No. ¿Dónde está? Aquí. No. Aeropuerto. ¿Dónde estás? Ya no me acuerdo. ¿Aquí crees? No. ¿Aquí? Aquí. 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 Estas son las de centro, ¿verdad? Ah, ya. Aquí. ¿O no? O sea, acá. No, creo que es aquí. Ahí. Quítate. Sí, es ahí. Ya ven. No está. Está equivocado. Pero, vamos. Si me ven. Con un ojo. Este sí es muy gracioso. Y vamos a matar a este. Ok. Qué celaditos tontos. Se nos llevó la adversidad y la muena. Ay, ay, ay. Vamos a agarrarnos este. ¿Por qué nos dispara? Ay. No, creo que esto no es el futuro. Ay. Ya me ha matado. Bueno, pues. Fuimos a gran costa. Vete. Sí. Sí. Esto, bueno. Me dio muchas gracias. A ver. Vamos a ver qué hacemos. Es que eso no me gustó. Vamos a seguir matando. Vamos a seguir matando. Que ya llegó la momia. Ay, ay, ay. No. No me subió. Ay. No, pues. Es aquí. Ningún carro bueno. Ningún carro bueno. Bueno, pues. Eso es todo. Vamos a verlos. Vamos a seguir matando aquí. ¿Quién dispara? Bueno. Lo voy a averiguar. Ahorita les digo. creo que nadie, ningún chulo, nadie no está vamos a subir esta de ver si fue así que igual me iba a despedir el video, bueno, si nos vemos espero que les haya gustado, espero que la obtengan un saludo